¡Retumpe en los Andes peruanos! ¡La voz del destino! ¡De Annalisa Ortiz! ¡A Puripiña! ¡A Banquita! ¡Con la mijarra de Wilmer Briones! ¡Para Pimpa Producciones! Para quitarme la vergüenza ¿Qué quieres? Quiero tomar otra cerveza Ya no soporto esta vergüenza ¿Por qué? Me traicionó esa vergüenza Me traicionó esa vergüenza Tengo que olvidarlo A ese sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Tengo que olvidarlo A ese sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Con mucho cariño Para mis amigos Carmela Ortiz Víctor Soto Y nos vamos A Banquilla Purima ¿Y dónde están los sinvergüenza? ¡Así como tú! Estoy sufriendo, no sé hasta cuándo Seguiré tomando, no sé hasta cuándo Muchos días estoy tomando Esta pena me está matando No sé, no sé qué estoy pagando Tengo que olvidarlo, a ese sinvergüenza Un par de cervezas, mozo más cerveza Tengo que olvidarlo, a ese sinvergüenza Un par de cervezas, mozo más cerveza Voy a tomar para olvidar, dos cervezas más por favor Me ha engañado, me ha traicionado, por sinvergüenza lo olvidaré Voy a tomar para olvidar, dos cervezas más por favor Me ha engañado, me ha traicionado, por sinvergüenza lo olvidaré Así son los nombres Y me muestran caras duras Así nos quieren, así nos quieren Teodoro Rubén Castillo Vamos arriba, vamos arriba Para que baile Daniel Pipa Berta Donaire Berta Donaire ¿Dónde están los draguinos? Berta Donaire La gente de Ocobamba ¡Echa! Ahora te toca a ti, Adaliz ¡Ahí! Y las palmas, que suenen, que suenen ¡Ahí, ahí, 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 ah